Vamos a cambiar de manera radical el contenido de nuestra agenda de temas de hoy y vamos con un asunto que en verdad es agradable recordar. Le estoy hablando de los niños que ganaron aquel torneo de mini basquetbol en Argentina, los gigantes de la sierra de Oaxaca, aquellos niños a los cuales nadie hacía caso antes de este acontecimiento haber terminado invictos en un torneo de talla internacional. Regresan a nuestro México y ahora son héroes y en verdad, mire, en verdad que lo son. Niños que lo dan todo, niños que incluso juegan sin zapatos tenis y ganan un torneo internacional. Bueno, una vez que regresan a su estado, el gobernador Gavino Cuell les ofrece un par de tenis a cada uno, un uniforme deportivo a cada uno y 600 pesos cada mes para que estos niños sigan estudiando. Algunos dirán, peor es nada, y sí, efectivamente, peor es nada. Antes nadie se ocupaba de ellos. Sin embargo, ya en un plano nacional, la situación de muchos jóvenes es todavía peor. Muchos dejan la escuela porque no tienen recursos para continuar con ella. Y esto también sucede aquí en nuestro estado y también en nuestro municipio. Por ello es importante que todos los niveles de gobierno apoyen la educación. De los que dicen, son el futuro de nuestro país. El entorno económico los lleva a elegir. Los jóvenes prefieren trabajar que estudiar. En el país, más del 40% de los alumnos que ingresan al bachillerato no concluye sus estudios. En el contexto local, 10.000 estudiantes dejan la secundaria y 7 de cada 100 no termina su educación básica. Este escenario no solo ha modificado los esquemas de apoyo, sino que ha obligado a las autoridades a extender los programas para anclar a los alumnos a las aulas. Perla es uno de los 5.000 alumnos que reciben una beca en el municipio capitalino. Para ella, ha representado una oportunidad para alcanzar su sueño de ser médico. Diariamente recorre junto a su madre el camino para llegar a la escuela. Yo quiero ser doctora porque quiero ayudar a los enfermos como yo. Y los quiero ayudar en todo lo que necesiten para poder caminar bien. Para mí lo más bonito es que mis compañeros me ayudan en todo. Es lo único que me gusta. Y mi maestro también me ayuda en todo. Cuando necesito algo me ayuda. A mí me gusta ver la tele, jugar con mi hermanita y leer. Es lo que más me gusta hacer. Con 29 años de servicio, esta educadora sabe bien que un estímulo económico hace la diferencia entre continuar en la escuela o abandonar las aulas. Si no reciben el apoyo, pues entonces sí, a veces los dejan mejor en su casa. Bueno, este programa llega a 5.000 niños. Tienen que ser niños de escasos recursos. Son 246 escuelas en área urbana y 120 en área rural. A mí me ayuda esta beca para poder comprar mis útiles que me faltan, que me piden en la escuela. O a veces lo necesito para comprar aquí comida en la casa porque no tenemos tanto dinero para comprar. Estudios recientes revelan la realidad. Una persona sin secundaria gana 23% menos que quien la termina. Mientras que el porcentaje se dispara a casi el 80% entre una persona con carrera y una que no la tiene. Y es que la deserción escolar no solo afecta el entorno familiar, sino que, de manera directa o indirecta, tiene implicaciones significativas en términos de gasto en salud, servicios sociales, criminalidad y baja productividad económica. De ahí la importancia de generar el mayor número de estrategias gubernamentales para disminuirla.